Bueno, quizás no sea justamente un sol, pero sí nos va a iluminar un poco en materia de conocimientos nuestro Gonzalo Norberto, que creo que está por ahí dando vueltas en el aire, ¿no? ¿Estás por ahí, Gonzalo? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Saludos a la audiencia. Gracias, Gonzalo, por conectarte nuevamente. Bueno, Gonzalo es psiquiatra de infanto juvenil, matrícula 11-83-57, cumplido el protocolo. Gonzalo, ahora sí, vamos a charlar un rato. Y yo le he contado a la gente, antes de que estuvieras al aire, conectado, que hacemos estas columnas, estas charlas con vos, desde dos puntos de vista diferentes, ¿no? Casi siempre, bueno, hablamos de algunos temas, obviamente desde el punto de vista de la salud. Y a veces lo encaramos con, como que nos tomamos un recreo y la pasamos mejor también al hacer referencia a la ciencia ficción, a películas, a libros. Así que, bueno, creo que esta es la ocasión para enfocarlos desde ese punto de vista. ¿Qué trajiste hoy, Gonzalo? Exactamente. Bueno, hoy traje algo que hace mucho tengo ganas de compartirlo con ustedes. Realmente es algo que a mí me ha gustado mucho, que es el caso 63. El caso 63 no es una serie, no es una película, no es un libro. Pero es un podcast, una audioficción, como se hacía antes, por ejemplo, La Guerra del Mundo, que conocemos, y que surgió en pandemia, en noviembre del 2020. 12 de noviembre, si no me equivoco. Así que les voy a contar un poco, porque tengo muchas ganas, es muy interesante, y obviamente es ficción y tecnología y otras cosas. Ya van a ver por qué. Bueno, lo escribió Julio Rojas, que es un guionista y director de TV chileno. Muy, muy bueno todo lo que hace. Y es un universo del caso 63, que está el caso 63 y otros hermanos u otras secuelas, digamos. Y después otras personas hicieron otros podcasts en realidad. Es tan importante y es tan exitoso al día de hoy, el caso 63, que fue traducido a otros idiomas en inglés, en portugués y en hindi, para India. De hecho, en Estados Unidos estaba viendo, yo no podía creer, pero la verdad que está bueno, el podcast está protagonizado por Julianne Moore, que la conocemos de Hannibal y otras tantas, y Oscar Isaac, que es de Star Wars, X-Men, Dune, digamos, de la última, son actores muy conocidos. Así que bueno, si quieren con toda esta intro, les empiezo a contar un poquito de qué va todo lo del caso 63. Bueno, empieza, es todo un diálogo, un diálogo entre una doctora, una psiquiatra, ahí viene el gancho, digamos, y un paciente, Pedro Reuter, que claro, es un paciente, lo internan en una unidad psiquiátrica, la psiquiatra lo empieza a interrogar y dice que viene del futuro, que es un viajero en el tiempo. Y ahí empieza toda la trama, que es muy frenética, cómo se va desarrollando, es muy entretenida, son tres, creo que son, sí, el caso 63, como caso 63, son tres tiradas, digamos, que hay. Después pasa a tener otros nombres. Bueno, que no les voy a spoilear nada, obviamente, hay una cosita, cosita así, pero sí les quiero contar todo lo que ya empezamos, no viajes en el tiempo, es algo conocido, un recurso, pero lo trata de una manera especial igual. Así que empecemos. Bueno, ¿qué cosas nos trae de la tecnología esto? O sea, lo que explora es todo un futuro pos-pandemias, o sea, plantea que la COVID-19 es la pandemia inicial, que después vinieron pandemias muy complejas. Existe el concepto este de la generación entre pandemias, ¿no? EP, otro concepto. Imaginate, salió en el primer año pandemia, yo no lo escuché en ese momento, pero me hubiera encantado escucharlo en ese momento. Bueno, después habla sobre diferentes cosas, obviamente de inteligencia artificial, la tecnología, los viajes, líneas de tiempo y fenómenos cuánticos, después viajes a Marte, que es muy importante, vivir en una simulación, ya conocemos algo por el lado de Matrix, habla de cosas de las redes sociales muy interesantes, y la sociedad y la tecnología en general. Por ejemplo, ¿no? Lo primero de todo es que este viajero en el tiempo inicial lo que viene es a cambiar algo del futuro, porque viene del año 2062. Y dice que en el año 2063, con toda la tecnología que tiene en ese momento, pues la sociedad está aniquilada. Y toda esa tecnología que tiene en ese momento, pueden ver que en todas las líneas de tiempo posibles en el año 2063, no hay más ruido, no hay más señales. O sea, la humanidad finaliza en su totalidad, la historia de la Tierra finaliza en su totalidad en todos los universos posibles. Claro, y ahí empiezan a viajar, a tratar de arreglar una línea de tiempo a ver si sigue, ¿no? Claro. Bueno, eso es lo primero, ¿no? Así como, che, mirá hasta dónde avanzamos. Lo segundo son las pandemias, como decía, generación de pandemias, y habla de una pandemia que va a empezar ese año, que es Pegasus, ¿no? Bueno, no voy a espoilear todo eso, pero se llama Pegasus. Mucho peor que la de COVID-19 y fue como la gran pandemia que diezmó a la humanidad, ¿no? La labor de la psiquiatra es detener a la persona que va a ser el paciente C. ¿No? Está muy bien hecho, no voy a decir más nada. Otro concepto, este es el desdoblamiento del tiempo, un fenómeno cuántico, descrito por Garnier Malet, seguramente todos hemos escuchado hablar de que en sueños nos comunicamos con nuestro yo de otras líneas de tiempo, del pasado, del futuro. Bueno, lo explota al mango esto, hasta el final. Después, otro concepto, obviamente la inteligencia artificial, pero esto, claro, se va a otro tema. Ya habla de la inteligencia artificial como inteligencia artificial general. Eso que hoy vemos como algo imposible, que no va a llegar nunca, que es muy difícil, o que sí, que no. Pero, ¿cómo lo pone? Dice que en un momento un chatbot, hablando de los chats inteligentes que uno mismo se dedica a desarrollar encima, que un chatbot pasa a tener inteligencia artificial generativa a través de todas las inteligencias que hoy en día nos muestran las diferentes empresas, y que a partir de ese momento evoluciona de la noche a la mañana, toma conciencia. Y hace un borramiento, se llama el gran borrado, que es un fenómeno que describe el futuro, donde borra todo archivo y registro electrónico de la humanidad. Nos borra todo, nos deja con el teléfono blanco. Como un reinicio importantísimo en la humanidad, otro gran golpe, donde tuvo que definir todo después de eso. Bueno, después otro tema detrás, los robots humanoides con este tipo de inteligencia, que son indistinguibles de los humanos. De hecho, los propios robots no saben que son seres humanos. Ah, bueno, eso es muy Blade Runner, ¿no? Blade Runner, y esto obviamente que está tratado en un montón de ficciones, ¿no? Esto es un rejunte de cosas que conocemos, pero llevadas con un relato tan bueno. Bueno, ¿pero qué pasa? Hay una continuación del caso 63 que trata este tema específico que se llama Turing. Ya hablamos del test de Turing en un momento, donde el test de Turing está desde hace, desde que empezó el tema de inteligencia artificial en los 50, 60, que es, yo a una persona le hago hacer una experiencia con una máquina y con un ser humano, donde la persona no sabe cuál es la máquina, cuál es el ser humano, y si no distingue cuál es cuál, el test de Turing lo pasó, la inteligencia artificial indistinguible del ser humano. Bueno, esto pasa. Los propios androides, no saben que son androides, y pasan el test de Turing, y bueno, y ahí engancha por el comienzo del gran borrado, porque por ahí empieza, ¿no? Pero los sueltan a la humanidad para que vivan como seres humanos, con todo un pasado inventado, ¿no? Bueno, eso es muy interesante, ahí plantea lo del test del Turing. Después aparece como un evento en el futuro que se llama Legregore. Legregore viene a ser como un regulador colectivo de lo que es pensamiento y comportamiento en las redes, pero a través de la información de las redes, que es conformado por millones de controladores, opinantes y jueces, ¿no? Como una organización así de anonimato. Todo esto lo vimos en Black Mirror, ahí habla sobre esto, ¿no? Repito, son cosas que conocemos, ya hemos visto. Y bueno, pero que lleva el poder durante muchos años en el futuro de la humanidad, y obviamente con tintes de nazismo incluso, y si hay como cosas peleándose, autoritarismos, cómo se encubre todos los medios, pero interesante. Bueno, después aparecen los videojuegos, pero al punto de Matrix, ¿no? Donde esta sociedad agobiada, destrozada por las pandemias, el Egregore, el borramiento, se mete en videojuegos hiperrealistas, porque ya tenemos tecnología cuántica en ese momento, computadoras cuánticas, ¿no? La realidad virtual, en juegos hiperrealistas, y se abre una teoría como que esos videojuegos van llegando a un punto en donde tienen que reiniciarse, entonces se reinician, pero la inteligencia artificial que maneja esos videojuegos vuelve a poner otra realidad donde vuelven a empezar, y los personajes, que son las personas que están metidas adentro, se entrecruzan, y empiezan a tener como recuerdos de otros videojuegos, por más que los borraron, y cada vez que se llega al final, se vuelve a empezar, y cada vez estás más lejos, son capas y capas y capas, arriba de la realidad, esto se mezcla con lo que se va viendo, entonces tenés dos realidades posibles, esto tan fantástico de lo que son los thrillers psicológicos, que puede ser que sea verdad o que sea un juego, y ahí aparece la simulación, la simulación es otra, simulacro es otra parte de la serie que está hecha junto con España, con las Canarias, que trata muy bien ese tema, muy interesante. Y ya terminando, está el viaje a Marte, el viaje a Marte es un temón, muy interesante, pero que sería como que algo terrorífico, pasó ahí, nunca se sabe qué. Bueno, hay otra parte de las continuaciones de la serie, que se llama Retornados, que trata este tema. Y el tema más importante de todos, que se elege, por lo menos en el caso de los 23, y en las ciudadanías, que es el amor. Es una historia de amor, señoras y señores, como toda buena novela, como todo, algo que uno disfrute, es una historia de amor, que sacando la tecnología, son estas dos almas enamoradas, que intentan encontrarse, en todas las realidades y mundos posibles. Bueno, espero que les haya gustado, creo que es muy interesante, se los recomiendo a todos, es muy dinámico, hay que estar muy atentos. para quien leyó 100 años de soledad, que había que hacerse una línea de tiempo, y poner a todos los personajes, para entender, bueno, esto es algo similar. Hay que hacerse varias líneas de tiempo, y colocar a los personajes, para poder entender, qué pasa en cada momento. Bueno, Gonzalo, entonces, es una, más que buena recomendación, por lo que decís, vamos a tomarte examen, mirándola, escuchándola, en realidad. Y, y qué interesante, ¿no? Cómo, este, hubo, qué cosas que despertó, también lo que es la, lo que fue la, la pandemia, y bueno, y para adelante, por supuesto, creo que estas ficciones, se van transformando, desgraciadamente, en muchos casos, en realidades. Te cuento algo, a título ilustrativo, y paso, le cuento a la audiencia, eso de las cuatro y media, haciéndonos eco, de lo último, que hablamos con vos, que fue el caso, de este centro, de atención mental, número uno, de la ciudad de Buenos Aires, vamos a hablar con una de las, trabajadoras del centro, que escuchó tu nota, y quería también salir a comentar, la situación por la que están pasando, porque, eh, se actualiza la información, en función de que ha pasado mucho tiempo, pero, desgraciadamente, la situación está bastante parecida, como que no ha pasado nada, bueno, nos va a contar bien, y nos va a poner al día, de lo que pasó ahí, un tema también que trajiste vos, desde otro costado, ¿no? acá el programa, así que te agradezco eso. un saludo a la compañera, y, siempre presente, en, en estas cuestiones, que nos atravisan, a todos, y no muchas veces salen, a la luz, y bueno, el espacio acá, en la radio, espectacular que esté, ¿no? para poder dar luz, sobre estas cuestiones que pasan. Así es, Gonzalo, bueno, volvemos a retomar contacto con vos, en cualquier momento, gracias por este consejo, entonces, y, ya estamos anotando, para, para escuchar el podcast, que supongo que estará, por supuesto, de acceso, de acceso libre, y gratuito, en las plataformas. Sí, 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 ahí está. Bueno, doctor, le mando un abrazo enorme, gracias por... Un saludo, hasta la próxima. Chao. Bueno, Gonzalo Norberto estuvo con nosotros, aquí en Tendencias.